Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. El delantero de Santos Laguna estaría en la mira del conjunto de Nacho Ambriz. Los Diablos Rojos del Toluca están en busca de un delantero, top, para la apertura 2022 de la Liga MX y aunque han sonado opciones como Edison Cobany y Lac de Jong, sus fichajes se tornan complicados debido al alto salario de ambos y que aún tienen ofertas para seguir en Europa. Por esta razón, los Diablos Rojos del Toluca ya habrían puesto su mira en otro delantero, pero del fútbol mexicano. Se trata de Eduardo Mudo Aguirre, atacante de 23 años de Santos Laguna. De acuerdo a información de Blanca Ríos de Fox Sports, Toluca buscaría delantero en el mercado local y habría puesto su mira en Eduardo Aguirre. Ante la dificultad de fichar internacionales como Cobany o Lac de Jong, Toluca está mirando al mercado local y muestra interés por Eduardo Aguirre y Orbelín Pineda. Escribió, El Mudo Aguirre es uno de los jugadores mexicanos más prometedores y con mejores números. Con Santos Laguna ha jugado 95 partidos y suma 21 goles en su cuenta personal. Por otra parte, luego de su travesía europea en el Parma, donde disputó la Serie A y B, el volante cordobés Juan Bruneta arribará a México. En el conjunto del viejo continente 26 partidos en los que anotó dos goles y dio seis asistencias. Santos Laguna será el destino para el jugador de 25 años. Después de un préstamo a Italia con saldo negativo, Bruneta debía regresar a Mendoza. Sin embargo, después de muchos rumores finalmente su destino estará en los guerreros. Por medio de las redes sociales del jugador argentino, se muestra una foto en donde se hace referencia a su próximo arribo con los albiverdes. La operación será para que esté un año en la laguna. Además, se negoció para que después de estas dos temporadas se tenga una opción de compra.